Es, hay que padecer como cristiano Dice la palabra de Dios en primera carta de Pedro Capítulo 4, versículo 16 al 19 Dice la palabra de Dios que un hombre en el cual Caminó con Jesucristo, padeció con Jesucristo Comió con Jesucristo, durmió con Jesucristo Vivió con Jesucristo, hoy da testimonio en lo cual Le tocó padecer al Rey de Reyes y Señor de Señores Y podemos ver que nuestro Señor Jesucristo También dice en uno de los Evangelios Que si el árbol, le tiran piedra al árbol verde Cuanto más a la rama seca venimos siendo nosotros O sea, que si el padeció por traer el Evangelio En el cual Dios le había entregado Para que predicara aquí sobre la faz de la tierra También nosotros tenemos que padecer En aquel tiempo Él le enseña a quien a los apóstoles Que había que padecer persecución Que había que padecer mis queridos hermanos Crítica, vituperio, había que padecer Diferentes diversidades mis queridos hermanos De ataque que el enemigo se levanta En contra de aquel hombre, aquella mujer Que predica la palabra de Dios Que predica el Evangelio de salvación El Evangelio en el cual hoy te venimos a predicar En esta mañana Y podemos ver que por medio de predicar El Evangelio de Cristo Nuestro Señor Jesucristo Tuvo que morir en la cruz Nuestro Señor Jesucristo Ha bofeteado Nuestro Señor Jesucristo Podemos ver que fueron 39 latigazos Que le pegaron mis queridos hermanos Para morir por usted y morir por mí Y es por eso que nosotros hoy Como cristianos Tenemos que seguir avanzando Tenemos que seguir llenándonos de poder Tenemos que seguir llenándonos de autoridad Para seguir llevando este Evangelio A toda criatura Porque dice la palabra de Dios Mis queridos hermanos Que muchos de los apóstoles Mis queridos hermanos Aún los mandaban a callar Aún les decían Que no predicaran en este nombre De nuestro Señor Jesucristo Pero podemos ver mis queridos hermanos Que los apóstoles no se detenían Los apóstoles mis queridos hermanos No callaban su boca No dejaban de predicar el Evangelio Día y noche mis queridos hermanos Podemos ver que en cierta ocasión En el libro de los hechos capítulo 5 Hubo hubieron alguien que se levantaron Gobernante Que se levantaron a decir Que no predicara en nombre de Cristo Pero podemos ver que en aquel tiempo El apóstol Pedro en el cual hoy Escribe esta carta Este hombre se levanta Y dice en el versículo 29 Del capítulo 5 De los hechos Dice que es necesario Obedecer a Dios Que a los hombres Mis queridos hermanos O sea que usted y yo Como cristianos Tenemos que obedecer A la voz de Dios Tenemos que predicar este Evangelio Se oponga a quien se oponga Mis queridos hermanos Porque podemos ver Que en aquel tiempo Se levantó Herodes Y se levantó su gente Mis queridos hermanos Y podemos ver Que cuando se levanta El hombre o la mujer Que no conoce de Cristo Podemos ver Mis queridos hermanos Porque que el reino de los cielos Está con ese hombre Está con esa mujer Le digo por qué Porque el enemigo No quiere que usted Exalte y glorifique El nombre de nuestro Señor Jesucristo Pero hoy le venimos A decir al enemigo Hoy le venimos A decir a los secuaces Del diablo Hoy le venimos A decir Que aunque nosotros Padezcamos en el Evangelio Por señalamiento Por crítica Vamos a seguir hablando Vamos a seguir Predicando el Evangelio Donde nos toque predicar Le digo por qué Porque Dios no nos ha dado Espíritu de cobardía Sino de poder De amor Y de dominio propio Y es por eso Que Cristo se da A conocer Después de la resurrección Es por eso Que Cristo se da A conocer A los apóstoles Diciéndole que fueran Y predicaran El Evangelio A toda criatura A todas las naciones A todas las ciudades A todos los pueblos A todas las regiones Veredas Corregimientos Barrios No importa Que esté el barrio No importa Que esté la circunstancia Mal Usted y yo Nos tenemos que levantar Como cristianos A llevar la palabra De Dios Le digo que Le digo mis queridos hermanos ¿Por qué? Porque si usted y yo Nos quedamos No vamos a heredar El reino de los cielos Si usted y yo Nos acobardamos Mis queridos hermanos De quedarnos callados Que si nos ven predicando Nos van a meter presos Nos van a pedrar Mis queridos hermanos Venimos a ser cristianos Conformistas Y no vamos a recibir Lo que Dios tiene En este tiempo Para usted Y para mí En la tierra Y en los cielos Hay galardones Para aquel hombre Para aquella mujer Que padezca Y en medio de esos padecimientos Siga avanzando Mis queridos hermanos Le digo por qué Porque en este mundo Vamos a tener tropiezos Pero hay de aquellos tropiezos Dice nuestro Señor Jesucristo Que se interpongan Por nosotros Predicar el Evangelio de Cristo Y podemos ver Que así muchos Fueron padecidos Podemos ver Que Pablo Y Sila En cierta ocasión En Filipo Fueron Sufrieron padecimiento Estos hombres Por predicar El Evangelio de Cristo Podemos ver que Por echar fuera Un espíritu De adivinación Dice la palabra De Dios Que se reunió Toda la ciudad Y empezaron A pedrear Empezaron Mis queridos hermanos A golpear A maltratar A estos hombres A Pablo Y a Sila Pero me llama Mucho la atención Mis queridos hermanos Escuche bien Que en medio De ese padecimiento Que estaba sufriendo El apóstol Pablo Y Sila Estos hombres A mi me llama Mucho la atención Que los llevan A la cárcel Los llevan A prisión Pero cuando A estos hombres Los llevan A ese lugar De la cárcel Lo más adentro Mis queridos hermanos Dice la palabra De Dios Que estos hombres En vez de renegar En vez de estar Mis queridos hermanos Que andose Estos hombres A medianoche Empezaron a adorar Y a cantar Hignos Mis queridos hermanos Y me llama mucho La atención Que en medio Del padecimiento Ahí es donde Dios quiere Que usted Abra su boca Y lo glorifique Ahí es donde Dios quiere Que usted Abra su boca Y lo exalte Y podemos ver Que por medio De esa glorificada De medio De esa exaltación Podemos ver Mis queridos hermanos Que dice la palabra De Dios Que vino un viento Recio Mis queridos hermanos Que rompió Las cadenas Los candados Cayeron Las ataduras Cayeron Las puertas Se abrieron Mis queridos hermanos Y dice la palabra De Dios Que aquel carcelero Que estaba custodiando En aquel tiempo A estos hombres Se iba a matar Mis queridos hermanos Pero me llama Mucho la atención Que Pablo Le habló Enclamó Que no lo hiciera Pero cuando Este hombre Clama Me llama la atención Que este hombre El carcelero Iba a sacar Su espada Para quitarse La vida Este hombre Pensaba Que todos Los presos Se habían Escapado Pero no Los presos Estaban ahí Atónitos Viendo Mis queridos hermanos La manifestación Que Dios hizo A través del Espíritu Santo Y podemos ver Mis queridos hermanos Que este hombre Llega ahí Y le dice Dice la palabra Que se precipitó Y prendió Las luces Se postró Cuando vio A Pablo Ante los pies De Pablo Y dice Que que tenía Que hacer Para ser salvo Y me llama Mucho la atención Que le dice El apóstol Pablo Cree en nuestro Señor Jesucristo Y serás salvo Tú y tu casa Hoy te estoy diciendo Querido amigo Querida amiga Que me estás escuchando Que tú creas En nuestro Señor Jesucristo Y verás Que serás salvo Tú y tu casa Porque el juicio Comienza por casa Dice la palabra De Dios Aquí donde leímos Y me llama Mucho la atención Mis queridos hermanos Que cuando Nosotros Como cristianos Empezamos A llevar La palabra De Dios En obediencia Guiado Direccionado Por el Espíritu Santo Algo se tiene Que levantar Mis queridos hermanos Le digo Porque se tiene Que levantar Algo Para Dios Demostrar Su poder Que usted Tiene el poder Y que tiene el poder De Dios Le digo Para que Para echar fuera Los espíritus Que se interponen Para llevar La palabra De Dios Por eso Por eso hoy en día Tenemos que llenarnos Por eso hoy en día Tenemos que temer A Dios Por eso hoy en día Tenemos que obedecer A Dios Por eso hoy en día Tenemos que buscar La presencia De Dios Como cristianos Mis queridos hermanos Porque esto no es fácil Mis queridos hermanos Andar en los caminos Del Señor Predicando el Evangelio De salvación No es fácil Y como no es fácil Y aquel que vino A matar A hortar Y a destruir Siempre va a andar Rondeando Como león Rugiente Mis queridos hermanos El siempre va a utilizar Aquel hombre O aquella mujer Para que Para que Para que usted Lo confronte Y ahí es donde Se va a ver Verdaderamente El poder Y la autoridad Que Dios le ha dado A usted Es por eso Que tenemos que padecer Nosotros como cristianos Como cristianos En la corta Carrera que tenemos Hemos padecido Muchas cosas Muchos señalamientos Muchas veces Murmuraciones Críticas Que han buscado Mis queridos hermanos Taparnos la boca De no predicar Más el Evangelio Pero ahí es donde Te dice Dios En el secreto Cuando tú llegas Ahora te dicen Levántate Hijo mío Levántate Esfuérzate Y sé valiente Sigue preparándote Sigue llevando El mensaje Te digo por qué Porque yo no los dejaré Solo Les dije En mi palabra Y yo les cumpliré Yo no los dejaré Solo Y estaré con ustedes Hasta el fin Del mundo Y podemos ver Que podemos ver La respuesta de Dios Mis queridos hermanos El apóstol Pedro Aquí Podemos ver Que fue un hombre Que padeció tanto El apóstol Pedro El apóstol Pedro Podemos ver Mis queridos hermanos Tanto que padeció Que podemos ver En el libro De los hechos Capítulo 12 Mis queridos hermanos Que también Lo cohen a él Y cohen a Jacobo Mis queridos hermanos A Jacobo llegan Y lo matan Mis queridos hermanos A Pedro lo meten En la cárcel Y cuando lo van a sacar Al día siguiente Para sacarlo Para quitarle la vida Dice la palabra de Dios Que cuando encarcelan A Pedro Este hombre Ya confiaba En nuestro Señor Jesucristo En lo que él podía hacer Mis queridos hermanos Este hombre Llegó y se acostó Este hombre No se empezó A desesperar No este hombre No empezó a decir Señor a mí ¿Por qué? Este hombre no Este hombre estaba Entendiendo y comprendiendo Que tenía que padecer Porque el maestro Ya se lo había enseñado Jesús de Nazaret Ya le había enseñado Que tenía que padecer Pero me llama mucho La atención Mis queridos hermanos Que en medio De esta prisión En la cual se encuentra Pedro La iglesia Estaba orando Y mientras la iglesia Oraba Mis queridos hermanos Para que el Señor Hiciera una obra Extraordinaria Podemos ver Mis queridos hermanos Que también Dios Manda a su ángel Le digo para qué Para que libertara A Pedro Mis queridos hermanos Dice la palabra de Dios Que entró El ángel A la iglesia Perdón A la cárcel Y cuando entra A la cárcel El ángel Mis queridos hermanos Dice la palabra De Dios Que le dice a Pedro Que se levante Se ponga su calzado Se ponga su manto Mis queridos hermanos Y lo siguiera A la tercera puerta Mis queridos hermanos De la cárcel En la cual Ya el ángel Lo había conducido Dice la palabra de Dios Dice la palabra de Dios Que el ángel Desapareció Así que le tocó Seguir a Pedro Mis queridos hermanos Llegar a la casa En el cual Estaban orando Por él Pero los que Estaban orando Por él Escuche bien Lo que le voy a decir Los que estaban Orando por él Para que no fueran muertos Y fuera libre Cuando vieron Se sorprendieron Mis queridos hermanos Y en medio Del asombro Mis queridos hermanos No lo creían Que Dios Había hecho Esa hazaña Mis queridos hermanos Hoy te vengo a decir Que Dios Hoy está haciendo En tu vida Cosas extraordinarias Que tú te vas A sorprender Cuando la vea Cuando la tenga Cuando se materialice En tu vida En tu salud En tu cío En tu hogar Y en tu familia Le digo por qué Porque hay hombres Y mujeres Mis queridos hermanos En el cual Te está declarando Una palabra de libertad Una palabra de salvación Una palabra de verdad Y ese es el Cristo De la gloria Aleluya Gloria a Dios Y podemos ver Que el enemigo Siempre va a estar Ahí Buscando de Entorpecer Los pensamientos De aquel hombre De aquella mujer Que le sirve A Dios Pero hoy Yo le vengo a decir Iglesia de Cristo Que usted Tiene el mejor aliado El mejor aliado Lo tiene a su favor Que se llama Cristo Jesús Y aparte de eso Te ha dejado Al Consolador Al Espíritu Santo Le digo para qué Para que usted Sea un hombre Y una mujer En las cuales Haga las cosas Conforme A la voluntad De Dios Yo hoy No le vengo A decir a usted Mi querido hermano Mi querido amigo Que me estás escuchando Que el Evangelio Es fácil Como muchos Hoy en día Están predicando El Evangelio No es fácil Pero tampoco Es imposible Mis queridos hermanos Que nosotros Estemos aquí En esta tierra Anunciando La buena nueva De salvación Mis queridos hermanos Le digo por qué Porque el tiempo De la venida Del Señor Se acerca Y esta es una palabra Que hoy Te vengo a traer Mi querido amigo Mi querido hermano Para que sigas Reflexionando Para que te sigas Levantando Si tú ves Mi querido hermano Que ha empezado A predicar Con denuedo Con poder Pero te has sentido Mis queridos hermanos Desanimado Hoy te vengo A decir Mis queridos hermanos Que dice la palabra De Dios Que muchas son Las aficiones Del justo Pero que de todas Ella Nos librará Jehová Mis queridos hermanos Hoy vamos a pasar Mis queridos hermanos En este tiempo Muchas críticas Muchas murmuraciones Porque vienen Falsos maestros Falsos profetas A predicar Mis queridos hermanos Unas palabras Infladas Unas palabras vacías Unas palabras Que no tienen nada Que ver Con el reino Pero hoy te vengo A decir Mi querido hermano Mi querido amigo Que me estás escuchando Si usted se prepara A predicar La palabra de vida Dice la palabra De Dios Que conoceréis la verdad Y la verdad Te hará libre Hoy te estoy diciendo Que conozca De Cristo Busque de Cristo Y verás El poder de Dios Manifestado Donde Dios te mande Donde Dios te envíe Mis queridos hermanos Y verás cosas extraordinarias Así como lo hizo Nuestro Señor Jesucristo Y sus apóstoles Podemos ver Que ellos Hacían a través De lo que Dios Le había dado Le abrían Los ojos A los ciegos Los oídos A los sordos La boca Para hablar A los mudos Escuche bien Escuche bien A los cojos Lo hacían caminar Y por eso Era que la gente Se asombraba Por eso Era que muchos Se levantaban Para que no se viera Esto Por qué Porque en este tiempo Mis queridos hermanos Hay entes Engañando A la creación De Dios Y aún también Engañando Al pueblo De Cristo Mis queridos hermanos Porque dice La palabra de Dios Mis queridos hermanos Que aún los Escogido El anticristo Los engañará A muchos Pero nosotros No vamos a hacer De esos Iglesia Por qué Porque cuando usted Está padeciendo Por Cristo Usted busca De la llenura De Cristo Usted busca De Cristo Mis queridos hermanos Le digo Para qué Para usted Estar firme Como el monte De Sion Cuando se quiera Levantar el enemigo Y es por eso Que hoy le vengo A hablar Hoy le vengo A decir Mis queridos hermanos Que hay que padecer Por enfermedades Hay que padecer Por escasez Hay que padecer Por hambre Como cristiano Hay veces que usted No va a tener nada En la nevera Y tiene que salir A predicar Hay veces que usted Tiene dolor de cabeza Fiebre Y se tiene que levantar A predicar La palabra de Dios Porque si usted Se sienta Usted se queda Mis queridos hermanos No califica Para ser ese hombre O esa mujer Que está designado A llevar las buenas Nuevas de salvación Hoy te vengo A decir Que te levante De ese confort Querido hermano Hoy te vengo A decir Que un dolor De cabeza Una fiebre Un dolor de estómago No te puede hacer callar Un dolor de desmuera No te puede hacer Cerrar la boca Y a su nombre Gloria a Dios Siento que Dios Se está glorificando En una forma especial Podemos ver Mis queridos hermanos Que hoy En día Los cristianos En vez de buscar A la palabra Como dice el Señor Que aquel que esté enfermo Vaya a la iglesia Y llame A los ancianos De la iglesia Y los ancianos De la iglesia Se unan Con aceite Y lloren Por el enfermo Y el enfermo Sanará Y si ha cometido Pecado Quedará libre De pecado Pero hoy en día En vez de ir A hacer Esta asignación Que nos dice La palabra de Dios Mis queridos hermanos Primero vamos al hombre Primero vamos al hospital Y los hospitales Llenos de cristianos Llenos de cristianos Mis queridos hermanos Como Con dolores Con fiebre Le digo por qué Porque no han creído A la palabra de poder A la palabra de sanidad Jesucristo Mis queridos hermanos Dice la palabra de Dios Que ese llevó Todas las enfermedades Todas las dolencias Hacia la cruz del Calvario Él lo hizo Le digo por qué Por usted y por mí Mis queridos hermanos Y también nos dio autoridad A nosotros Mis queridos hermanos Para echar fuera Demonios Mis queridos hermanos Y aún poner las manos En los enfermos Y los enfermos Sanará Mis queridos hermanos Si usted escucha Hoy en día Mis queridos hermanos Que hay un hombre O una mujer Aquí en Turbo Que anda Bajo la dirección De la palabra de Dios Y del Espíritu Santo Mis queridos hermanos Que por medio De esa oración Por medio De ese clamor Le va a sanar Mis queridos hermanos Búsquelo Mis queridos hermanos Y verá la recompensa Verá Mis queridos hermanos Que Dios Hace el resultado Dios lo levanta Dios lo sana Mis queridos hermanos Porque hemos pasado Por padecimiento De enfermedad Y Cristo lo ha hecho A su nombre Sea la gloria Y dice la palabra De Dios Para terminar Gloria a Dios De modo que los Que padecen Según la voluntad De Dios Encomienden Sus almas Al fiel Creador Y hagan El bien Podemos ver a Esteban Esteban Estaba padeciendo Porque estaba Predicando La palabra De Dios Esteban Sobresalía Donde iba En medio De los fariseos Escriba La sabiduría Que Dios Le había dado A este hombre Llamado Esteban Era tan grande Mis queridos hermanos Que llegaron Estos hombres A reunirse Para quitarle La vida Pero me llama Mucho la atención Que Esteban Encomienda Su alma Aquel Dios Fiel Dice la palabra De Dios Que cuando lo estaban Apedrando Dice la palabra De Dios Que los cielos Se abrieron Y Esteban Con sus ojos Abiertos Hacia arriba Dice que veía Sentado En el trono Blanco Al Dios Padre Todopoderoso Y a la diestra Veía A nuestro Señor Jesucristo Y las palabras Que salían De la boca De este hombre Llamado Esteban Era Padre Perdónalo Ellos Ellos No saben Lo que Hacen Esa es la palabra De un hombre O una mujer Que quiere hacer La voluntad De Dios Que si usted Está enfermo Mis queridos hermanos Y usted cree Que de pronto De esa enfermedad No se va A levantar Usted Encomiende Su alma Al Rey De Reyes Y Señor De Señores Si el Señor Lo levanta Y le da vida Gloria a Dios Y si se lo lleva Su alma Está en las manos Del Rey De Reyes Y Señor De Señores Y va a estar En un lugar De reposo Pero hoy en día No queremos Aún Ni padecer El día Destinado Y predestinado Que Dios tiene Para la muerte Que nosotros Tenemos que morir Algún día Porque como cristianos También vamos a morir Mis queridos hermanos Que me están Escuchando Iglesia Algún día Vamos a morir Pero nosotros Debemos de estar Gozoso Si nuestras almas Se van Con el Rey De Reyes Y Señor De Señores Esta era la palabra Que hoy Venía A traerle En esta mañana Y creyendo Y confiando En Dios Voy a orar En el nombre De Jesús De Nazaret Para que su vida Espiritual Cada día Se llene Para que su vida Espiritual Cada día Se dé direccionar Por el Espíritu Santo Padre y Dios Que estás en los cielos Mi Rey Hoy a través De tu palabra Señor amado Seguimos bendiciendo Mi Rey amado Y Dios De la gloria Señor Cada integrante Mi Rey Soberano Padre Del ministerio Caminando con Cristo Señor amado Padre Hoy bendecimos La vida La salud De nuestra pastora Señor amado Suyín Múnera Pérez Señor Bendecimos La vida Y la salud Señor amado De mi hermana Yuleni Mena Señor amado La vida Y la salud De mi hermana Irina Perea Señor amado La vida Y la salud De mi hermana Jenny Múnera Señor amado La vida Y la salud Oh Padre amado Y Dios De la gloria De Claudia Saenz Señor amado La vida Y la salud De Gilmar Angulo Señor amado La vida Y la salud De Carlos Hernán Rodríguez Señor amado La vida Y la salud De Arley Paez Señor amado Hoy bendecimos Oh Padre amado Y Dios De la gloria Este ministerio Señor amado Hoy te pedimos En el nombre De Jesús De Nazaret Señor amado Que cada bendaje Señor amado Que nosotros Hacemos Señor amado Para que este ministerio Se siga ensanchando Mi Rey amado Con poder y gloria Sea usted El respaldo Señor amado Y Dios De la gloria Señor Que cada persona Señor amado Que se le entregue El bendaje Señor amado Tu espíritu Señor amado Y Dios De la gloria Señor amado Lo esté Mi Rey amado Ministrando Lo esté Convenciendo Que tiene Mi Rey amado Que cancelar En el nombre De Jesús De Nazaret Señor amado Así mismo Bendecimos Cada oyente Cada persona Señor amado Que está Mi Rey amado Y Dios De la gloria Atento Para escuchar Señor amado Y Dios De la gloria Este programa Mi Rey soberano Hoy bendecimos Su vida Hoy bendecimos Su salud Hoy bendecimos Señor amado Y Dios De la gloria Su alteza De amasar Sus calzados Sus vestidos En el nombre De Jesús De Nazaret Señor amado Hoy declaramos Que aquel Que se encuentra Enfermo Señor amado Y está confiando Señor amado Creyendo Que por medio De esta palabra Señor amado Será sano Así será Señor amado En el nombre Poderoso De Cristo Jesús Te damos Gracias Padre Por tu bendita Palabra Dándote la honra Y la gloria Y la exaltación Oh Jesús Jesús de Nazaret En el nombre De Jesús Amén Y amén Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria al Señor Bueno hemos escuchado La palabra De nuestro Dios Todopoderoso En esta mañana Esperamos Que usted Haya recibido Gloria al Señor Y que usted Pueda tener Esa respuesta Allí en medio De su vida Sabemos que Cristo nos ama Gloria a Dios Y que está dispuesto A bendecirnos Cada día En medio De nuestras vidas Ya hizo algo Maravilloso Por la humanidad Entregó su vida Gloria al Señor Para reconciliarnos Con el Padre A todos Gloria a Dios Al blanco Al negro Al rico Al pobre Al niño Al joven Todos Todos Gloria al Señor Todas las familias Del mundo Entero Así que la invitación Es de que Busquemos de Cristo Gloria al Señor Ese Cristo Que nos da poder Gloria a Dios Alabado sea su nombre Dice que Todo lo puedo En Cristo Que me fortalece Así que En medio De esa tristeza De esa enfermedad De ese dolor De esa angustia Dele la gloria Y la honra Al Señor Gloria a Dios Acérquese a él Y usted verá La gloria Del Hijo de Dios Manifestarse Grandemente En su vida Gloria al Señor Porque él Trae cambio Trae respuesta Gloria a Dios Y hace todo nuevo En medio de nuestras vidas Así queremos Saludar en esta mañana Y bendecir en una manera Especial La vida de nuestro hermano John Hader Cardale Gloria al Señor 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 Que la paz de Dios Sea con ellos Gloria al Señor Bendecimos en esta mañana A Lucas Arce Gloria al Señor Nuestra hermana Yacira Mena Ahí en Acandí Gloria al Señor Bendecimos todo ese territorio Todas esas familias Gloria al Señor Y estamos creyendo Que el Señor Hará algo especial Y maravilloso En ese lugar Gloria a Dios Así bendecimos A Natalia Angulo A Jover Paúl Morán Gloria al Señor A Joana Pérez A Marlenis Álvarez Suárez Y a todos aquellos Que están allí conectados Gloria al Señor Todos aquellos Que entrarán En esta transmisión En el transcurso Del día De la semana En meses Gloria a Dios Porque creemos Que esta palabra Seguirá llegando Hasta su vida Hasta su hogar Y que seguirá Gloria al Señor Impactando las naciones Alabado sea el nombre De nuestro Dios Todopoderoso Así que le extendemos La invitación Para que usted Continúe en este programa Gloria al Señor Caminando con Cristo Aquí en su canal GAT TV Gloria al Señor Hay cosas especiales Así que mañana Nuevamente Estaremos aquí Con la fe La voluntad De nuestro Dios Todopoderoso Aquí en este lugar Gloria al Señor En las horas de la mañana Para seguir hablando De nuestro Dios Todopoderoso De ese Cristo vivo Para que usted Siga conociéndole Gloria al Señor Y se acerque Un poco más Y pueda rendir Su vida por completo A nuestro Señor Jesús Así que Gloria al Señor Bendecimos este resto De día Bendecimos su familia En una manera especial Y deseamos Que la presencia De Dios Permanezca En medio de su vida De su hogar Y en toda su familia En el mundo entero Así que sin más Gloria al Señor Dios les bendiga Grandemente Fuerte Abrazo Saludo Para todos Bendiciones Señor Señor Aquí está tu hijo Adorándote Mi corazón Mi corazón Que cambia tu mundo Que cambia tu cuerpo Que cambia tu alma Que cambia tu mundo Que cambia tu cuerpo Que cambia tu cuerpo Que cambia tu alma Así como cambia tu vida También puede cambiar la tuya También Los que bonitos A ver canales Para Cris Si Porque con el vallenato También se adora A Dios Todo lo que respira Alaba A Dios El cielo Si Señor Y tú verás La primavera Que regozón Que nacerá en ti La nueva vida Que Cristo te brinda Para darle vida A tu corazón Y tú verás La primavera Que regozón Que esperas Y cambiará también Tu vida Y cambiarás También tu alma Y cambiarás También mi vida Cambiarás también tu alma, si lo dejás, complete Y cambiás también tu vida, cambiás también tu alma Y cambiás también tu vida, cambiás también tu alma Si lo dejás, complete Hacer este nuevo, si por mi te desví dé cambien Y hacér hasta el nuevo, si por mi te desví dé cambien Y nacerás de nuevo, si perdiste que mi Dios te cambie Y nacerás de nuevo, si perdiste que mi Dios te cambie Que cambie tu mundo, que cambie tu mundo Que cambie tu mundo, que cambie tu cuerpo Y nacerás de nuevo, si perdiste que mi Dios te cambie Y nacerás de nuevo, si perdiste que mi Dios te cambie Y nacerás de nuevo ¡Es la cosa!